Buenos días, soy María Cristina, mi canal como tejer en dos agujas. Hoy vamos a ver una puntada en dos colores y siempre deben tener esta puntada tejida en dos agujas. Esta puntada es muy fácil, muy pocas carreras de repetición, es abrigada, gruesa, no es reversible, este es el lado del revés. La lana que utilicé para tejer esta muestra es número 4 y las agujas que utilicé fueron 10 americanas, que es igual a unas agujas 4 milímetros. Los puntos siempre múltiplos de dos, ahí están incluidos el primero y el último. En la parte de abajo le tejí dos carreras de elástico 2x2, porque la idea mía es el frente de un suéter puede ser para un hombre, para una mujer, para una niña, no importa. Y después vamos a hacer unas carreras de base para iniciar estas carreras de base necesarias para poder empezar la puntada. Luego no se vuelven a repetir, el primer punto lo tejí en un derecho y luego dos puntos revés y dos revés. Dos derechos, uno y dos y dos puntos revés, uno y dos. Dos puntos derechos, uno y dos y dos puntos revés, uno y dos. Los últimos tres continúo tejiendo, los dos puntos derechos, último punto lo tejemos por la parte de atrás para que nos quede muchísimo mejor presentada la puntada. Esta fue la primera carrera del elástico. Segunda carrera, paso la lana al frente, paso un punto sin tejer y tejo los dos puntos revés. Aquí está abierto, me dice que es un derecho, tejo dos puntos derechos, una rayita, una montañita, eso es un punto revés. Uno, dos revés, dos puntos derechos y dos puntos revés, dos revés. Aquí están dos puntos derechos, dos puntos derechos, último punto vamos a tejer siempre en esta puntada en un derecho. A empezar la carrera base para tejer la puntada en dos colores. Primera carrera, un punto derecho y desde ahora en esta carrera base vamos a tejer todos nuestros puntos en un derecho hasta el último que es el borde y también lo vamos a tejer en un punto derecho. Segunda carrera por el lado del revés, paso la lana al frente, paso un punto sin tejer y desde este punto hasta que no me quede sino uno solo en la aguja lo vamos a tejer en un punto revés. No se les olvide esta carrera base, no se vuelve a repetir. Y el último punto lo vamos a hacer en un punto derecho. Un punto derecho, repetimos lo que hicimos en la primera, que fue todos los puntos tejidos en un derecho, incluyendo el último punto que lo vamos a hacer en un punto derecho. Y por el revés, paso la lana al frente, paso un punto sin tejer y repito lo que hice en la carrera número dos. Todos los puntos los tejemos en un punto revés y el último punto en un derecho. Primera carrera tengo el color oscuro, un punto derecho, un punto derecho atrás y luego entre este y este bajo tres huecos. Uno, dos y tres. Ahí tomo la hebra para tejer un punto derecho y un punto derecho más. Nuevamente, un derecho, uno, dos y tres. Tomo mi hebra, tejer un derecho, un derecho más, otra vez, un derecho, uno, dos y tres huequitos. Tomo la hebra, tejo ahí un derecho y un derecho más. Otra vez, un derecho, uno, dos y tres. Tomo mi hebra, tejer un derecho y un punto derecho. Me quedan tres puntos en la aguja. Un derecho, bajo tres huecos, uno, dos y tres. Y un punto derecho, último punto en un derecho. Continuemos con la segunda carrera. Paso la lana al frente, paso el punto sin tejer, un revés. Lana al frente, paso el punto sin tejer. Así, con la lana al frente, devuelvo la lana a su sitio y tejo un punto revés. Nuevamente, un revés, lana al frente, paso un punto sin tejer y un punto revés. Un revés, lana al frente del tejido. Me quedan cuatro puntos en la aguja, un punto revés, paso la lana al frente, paso un punto sin tejer, un revés, un derecho de borde. Como yo voy a seguir tejiendo con dos colores, debo siempre llevarme los colores que yo necesito. Y como yo necesito el oscuro, no me puedo olvidar del color claro porque yo no voy a hacer nudos. Engancho, hago así. Aquí está el color claro. Tomo el oscuro y continúo con la carrera número tres. El primer punto lo voy a tejer en un derecho. Y luego, dos puntos juntos en un punto derecho. Así. Ahora me van a mirar muy bien. Bien, este punto aquí, este punto, tiene dos palitos, el primero y el segundo. Tomo este segundo palito y ahí introduzco la aguja y hago dos puntos juntos en un punto derecho. Toma dos por la parte de atrás. Nuevamente, dos puntos juntos en un punto derecho. Esta hebra la pongo en la aguja, tejo dos juntos, así, atrás. Dos puntos juntos en un punto derecho. Y con la punta de la aguja, tomo este pedacito, aquí, está, este. Y aprovecho con este y el siguiente que tiene la aguja y tejo dos puntos derechos. Suelto. El último, para que no se nos olvide, dos puntos juntos en un punto derecho. Este primero, tomo este palito y tejo dos puntos juntos, derecho, atrás, último punto, en un derecho, cuarta carrera. Paso mi punto sin tejer y luego, desde este punto, hasta que no me quede, sino uno en la aguja, lo voy a tejer en un punto revés. Todos los puntos. Y el último, en un derecho, que es el borde. El patrón de la puntada quedó completo. Voy a repetirlo nuevamente con el color claro para que vean cómo voy a cambiar el color. Tengo los dos colores. Necesito el claro. Lo paso por encima. Un punto derecho. Voy a repetir la primera carrera. Un punto derecho atrás. Y ahora voy a bajar tres huequitos. Uno. Dos. Y aquí tengo que abrirlo bien. Aquí está el tercero. Y tres. Lo dejo aquí. Y tejo un derecho. Otra vez. Un derecho. Bajo tres huecos. Uno. Dos. Y tres. Tejo ahí un punto derecho. Y un derecho más. Repetimos la segunda carrera. Pasando el primer punto sin tejer. Un revés. Lana al frente. Paso un punto. Un revés. Un punto revés. Lana al frente. Paso un revés. Un punto revés. Lana al frente. Paso un punto sin tejer. Y un revés. Repito la carrera número tres. Tengo los dos colores. Necesito seguir con el claro. Pero no voy a soltar el oscuro. Y el claro lo paso por debajo del oscuro. Y sigo con un punto derecho. Que es el borde. Donde yo voy subiendo los puntos. Y luego dos puntos juntos. En punto derecho. Aquí ven. Así abierto. Con la punta de la aguja. Tengo esa hebra. Y paso. Este. Y este. Y los tejo. Juntos. En un punto derecho. Otra vez. Dos puntos juntos. En un punto derecho. Con la punta de la aguja. De la mano izquierda. Tomo este palito. Y lo tejo. Junto. Con el siguiente punto. Este es el siguiente punto. Y los tejo juntos. Dos puntos juntos. En un punto derecho. Tomo este. Que sobresale. Que se ve mejor. Y lo tejo. Dos puntos juntos. En un punto derecho. Atrás. La cuarta cabellera. Es muy sencilla. Todos los puntos. Que tienen en su aguja. Los tienen que tejer. En un punto revés. Y el último punto. Es en un derecho. Aquí podemos comparar. El resultado. De lo que tejimos. El día de hoy. Pronto. Nos volvemos a encontrar.